El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales apoyar las labores en el combate a los incendios forestales que actualmente se registran en Chile y que hasta el momento han consumido alrededor de 228 mil hectáreas de bosques y cultivos en varias regiones de ese país. Ahora sucedió en la Ciudad de México. Un estudiante de 18 años fue puesto a disposición del Ministerio Público por portar una pistola deportiva dentro de un plantel educativo de nivel medio superior en la Delegación Gustavo Madero. Personal del plantel le encontró al alumno en posesión del arma, por lo que solicitaron el auxilio de la policía. El joven está a la espera de que se determine situación jurídica. Los actos violentos que ocurrieron en días pasados en Playa del Carmen y Cancún no afectaron la actividad turística de Quintana Roo. Empresarios, hoteleros informaron que no se reportaron cancelaciones. La afluencia de visitantes en el Aeropuerto Internacional de Cancún tampoco registró un descenso, informaron las autoridades. Un cargamento de 100 toneladas de aguacate producido en Jalisco fue rechazado por autoridades de Estados Unidos. Pese a que tenía autorización del Departamento de Agricultura de ese país, denunció la Asociación de Productores de Aguacate de Jalisco. Los productores no tienen claro si esa decisión tuvo que ver con el inicio de la administración del presidente, Donald Trump. Diego Cruz, uno de los cinco jóvenes conocidos como Los Porkis, acusados de pederastia y abuso sexual contra la joven Daphne Fernández, recibió auto de formal prisión este lunes tras el descargo de pruebas y alegatos. El acusado quedó vinculado a proceso sin derecho a fianza y fue recluido en la cárcel de Penalito, en Veracruz, donde le esperan de 12 a 40 años de prisión.